Y fíjense que José Dossetti, que es hermano de Mónica Dossetti, que todos vimos este video que se hizo viral, en donde la golpea y la está ahorcando, y Mónica Dossetti, que es una ex actriz, tiene esclerosis múltiple. Entonces, bueno, ella no quiso denunciar a su hermano, pero José Dossetti dice que fue un arranque de... que es muy difícil estar cuidando a una persona que está enferma, especialmente de esclerosis múltiple. Entonces, que fue un arranque que se siente muy mal, que está muy arrepentido, pero, bueno, que si las autoridades deciden que lo metan a la cárcel, pues que se va a la cárcel, miren lo que dijo. José Dossetti, hermano de Mónica Dossetti, dijo estar dispuesto a pisar la cárcel por la manera en la que agredió a su hermana, quien padece esclerosis múltiple, y confesó que su mayor miedo no es perder su libertad, sino el ya no volver a ver a la actriz. Estoy buscando defenderme de nada, el acto es indefendible, y estoy buscando divulgar que la gente que tenemos buena intención de cuidarnos sobrepasa, nos enojamos mucho, y en este caso hacemos cosas estúpidas como la que hice. No tengo justificación alguna, no la tengo, no puedo, solamente que lo que vi es un señor enfermo, enfermo de la psiquis y enfermo de salud de muchas formas, y está pensando que su solución es morirse, y porque está contra la pared, acorralado, solo, sin ayuda de nadie más, ahora ya tengo mucha ayuda, ahora ya fue el DIF, ya le tomaron medidas a mi hermana, ya ofrecieron batita, pantunflas, pañales, ya hablaron doctores para decir, tengo un tratamiento, soy una fundación, le voy a mandar medicinas, de muy mala manera, muy rasposo el camino, pero la consecuencia es muy buena para ella. Mónica, en la situación en la que está unos días, tiene días muy lúcidos, y otros muy gastados, hay días en que no se sale de su infancia, y está muy feliz en los recuerdos, viendo señorita Cometa en la tele, y riéndose, y hay días en que se acuerda muy bien, de dónde está, quién es, y qué le está pasando, y esos días, está muy enojada con la vida por eso, pero no tiene intenciones de morirse, tiene intenciones de curarse, de sanar. Tengo ganas de, de morirme con honor, como esos cuentos, del que van a fusilar, pero, fusilan, mientras grita el mismo fuego, porque su acto era defender, su acto era ayudar, yo quería ayudar a mi hermana, quería hacer algo por ella, no tengo capacitación para eso, no tengo salud para eso, no lo sabía, me encontré con eso, en mis propios actos, ahí me doy cuenta que no estoy listo, no puedo ayudarla, porque, se lo digo yo, en un momento en la vida, le dije, soy el peor para ayudarte, Mónica, quiero, pero no puedo, tengo cero paciencia, a lo mejor, o tengo demasiada decadencia, en mis pensamientos, que me hacen, que me hacen no poder, tengo mucho miedo, y créeme que mi temor menor, es irme a la cárcel, no porque no pueda pasar, por supuesto puede pasar, pero es lo que me merezco, mi menor, mi temor más grande, es Mónica, en un instituto, porque, no queremos la familia, que esté en un instituto, en un instituto, también abusan de la gente, como fui yo, abusivo, mi miedo, es también otro, que no me la dejen ver nunca, porque mi hermana, es mi hermana, la quiero, y es mi compañera de trabajo, y amiga de muchos años, y, y, es doloroso pensar, que no la vuelve a ver, tiene 14 años, con esclerosis, y ya tenemos, las cuentas vacías, la familia, ni piensa nunca, en atentar con su vida, a todo lo contrario, piensa, y tiene una ilusión, muy grande, de que un día, va a estar bien, de que esto, a veces, le entran ahí, unas lagunas, en donde dice, que es, que alguien le embrujó, que alguien le hizo mal, que le dieron a comer, y entonces, hasta niega, que sea esclerosis, y dice, no, debe tener esclerosis, alguien me hizo, una brujería, me dice, todo para la mujer, Berenice Ortiz, pues mira, es un caso, muy triste, de José, pero bueno, pues sí, como él dice, se espera, de estarla atendiendo, no tienen ayuda, ahora ya tienen ayuda, que bueno, fue una cosa mala, pero de eso, salieron cosas buenas, ¿no? Sí, es que mira, es lo que da mucho coraje, Max, que cuando tú asistes, hablo, una dependencia gubernamental, que por obligación, deberían también, ellos apoyar, en ese aspecto, a la población, y más cuando está vulnerable, o no hay los recursos económicos, que no te apoyan, entonces ahora que ya se volvió mediático, entonces ahora sí, ya afortunadamente, que después de toda esta denuncia, pues haya habido ya fundaciones, que se hayan acercado, que las mismas autoridades, estén al pendiente, pues qué bueno, ¿no? Y que él también se reivindicó, y el libro, claro, el libro, exacto, y eso está reivindicando, y diciendo, qué bueno, sí, qué bueno, la verdad, eso lo hace, qué bueno, qué bueno, porque como dicen, las cuentas, las cuentas bancarias, están vacías de la familia, no tienen dinero, en fin. Hoy.